La hora de la comida de nuestros niños es muy importante, ya que empiezan a conocer sabores, texturas y hábitos de alimentación de forma correcta. Y qué mejor que hacerlos con la ayuda de Baby Kids. Hoy nos presenta la silla de comer Vectra, un modelo clásico de la marca presente en cada colección. La silla Vectra cuenta con una base estable con piezas antideslizantes para mantenerla en su sitio. Asiento acolchado con motivo alusivo a la colección, una amplia bandeja para colocar los alimentos con dos posavasos incluidos y completamente retráctil a la parte posterior de la silla. Además, cuenta con un arnés de tres puntos para mantener seguro al pequeño y posapiés para mayor comodidad. Se puede plegar y guardar de forma compacta. Visítalos en www.babyyoungkids.com, en su página en Facebook, o encuentra un Baby Kids en tu tienda de bebés preferida. También en los principales supermercados y en tiendas por departamentos en Lima y provincias. Pide un Baby Kids. ¿Han visto qué lindo bolso tengo conmigo, mamis? Pues es el bolso de deluxe de Baby Kids, que quiere regalárselo a ustedes, como siempre. Es súper cómodo, lo pueden llevar de paseo al parque con sus bebés o también, ¿por qué no?, a la playa. Bueno, ya saben, tienen que ingresar al fanpage de Mamá Feliz y ahí van a estar las indicaciones para el sorteo. Y les recuerdo que este y todos los productos de Baby Kids los pueden encontrar en su exhibición completa en Avenida La Molina 1186 La Molina.